Y finalmente encerraron al espíritu olímpico. La violencia en la Franja de Gaza terminó por cancelar el desfile de las naciones en la ceremonia de inauguración de París 2024. Los Juegos del Pueblo arrancarán en la seguridad del Estadio de Francia, que si bien es hermoso, nunca se compara con la pincelada del sentimiento más puro del ser humano, la libertad. Hoy París ya es la ciudad más vigilada del mundo. Las calles se vistieron de uniformes y no deportivos. 30 mil policías y 15 mil soldados patrullan día y noche las calles y avenidas. La tecnología al servicio de la seguridad será la más moderna y cara de la historia. Drones de vigilancia y respuesta inmediata será un zumbido constante durante los eventos. Cámaras para reconocimiento facial en cada esquina alrededor de las sedes. Por eso los Juegos se dispararon hasta los 10 mil millones de euros. Y qué difícil será recuperar el dinero, pues contando con las entradas a los eventos, marcas patrocinadoras y derechos de televisión, el comité organizador reporta un total de 4 mil millones de euros de vuelta. Los Juegos del Pueblo los paga el pueblo, como han sido en las últimas ediciones. 3 mil millones de euros que costará la edición de París es dinero público. Pero esto es París y espero que en la Ciudad Luz haya mucha luz. Gracias. Gracias. Gracias.